mi amigo compañero colega del ramo cómo estás mira mi nombre será castañeda bienvenidos a este su canal herrería castañeda antes de seguir yo quiero comentarte reparte y comparte conocimiento para que todos crezcamos por igual vamos a hablar de un proyecto especial se trata de una estructura para que pongan una duela del tipo de que me imagino que tú las de conocer son duelas comunes bueno por llamarle de esa forma el de que es algo especial para la intemperie fabricó para que ya entre el carpintero monte esa madera sobre esa estructura para que quede completamente un piso terminado en el vídeo no lo menciono pero algo si te puede decir los pisos están caídos hacia una dirección hacia la coladera pero nuestro piso nuestra estructura ese piso quedó completamente a nivel para que el piso cuando ya le instan en esa madera pues ahí se vea parejito no estamos mostrando o por lo menos en estas ocasiones no estoy mostrando ni el anteproyecto para sacar el despiece ni tampoco el cómo lo estamos fabricando yo quiero pedirte a ti mi amigo que me estás mirando si a ti te interesa o te cae algo similar a esto con muchísimo gusto entonces trabajo en el despiece y precisamente en cómo fue la fabricación yo quiero mostrarte los trabajos terminados porque de esa manera así logré acortar ya los vídeos a algo más pequeño así que vamos a verlo para que ya no me tarde más en esta parte del vídeo sigamos adelante a ver eso les mostrando esto mis amigos son los módulos que se armaron como son fabricados es puro ptr de uno a un cuarto en dos camas aquí podemos ver que al centro llevamos un ptr por la parte de abajo se le pusieron unas tapas por así llamarles de solera mismas que sostienen estos marcos que también son de ptr esto en todos aquí como vemos tenemos uno dos tres cuatro cinco módulos en todo lo largo aquí vemos con más que se quitan y se ponen esos módulos son precisamente para que les pongan madera por así llamar esto es para el exterior y ya se fabricaron ya se terminaron todos todos por completo todos los módulos cada módulo se le está midiendo o se le está poniendo este pequeño travesar del lado al lado que nos lo pidieron aquí a 40 centímetros ahí se ve todos y cada uno de ellos se van a levantar siempre quedando como base la de abajo tienen la separación entre barrote y barrote 40 centímetros mismo que hace que cada módulo tiene 120 por 120 son módulos cuadrados por así llamarles todos en la misma dirección porque la madera va a ir desde este punto hasta allá ida y vuelta solo que es de madera y es para exterior pero estos son los bastidores esto se hace así para cuando va al exterior muy rápido es la forma de quitar y poner no lleva mis agres no no lleva nada y solo de sobreponer ese mismo funcionamiento también lo debe de llevar el corte en madera pero cuando ya esté cerradas o cuando estén puestas las piezas la madera también aquí nada más se le debe de haber un solo corte tres milímetros más menos para que no haya problema eso sirve y queda flotado estos pisos están con la caída así hacia acá todo en dirección hacia esta coladera el piso viene hacia acá y el piso viene también hacia acá todo 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 viene hasta aquí pero de esta manera es como se tiene que hacer para que pueda llegar y escurrir todo el agua directamente hasta ahí toda toda el agua aquí como tenemos este pequeño domito o traga luz este el módulo quedó más chiquito pero sin perder la secuencia de nuestros ptr pues esto es lo que se está haciendo aquí esta parte ya se entregó está pintada lo único que se le está dando ahorita pues es su limpieza para que ya quede completamente limpio así tal cual aquí traemos otra vista cuánto me dice desde aquí son cinco módulos tenemos de este punto al punto externo son seis metros por eso es que es de cinco a cinco módulos de uno veinte por uno veinte o mil doscientos por mil doscientos y luego tenemos tres uno dos y tres que nos da sumados tres sesenta de esa barba a este punto también así es como se fabrica lo que vendría siendo un piso flotado aquí podemos ver como la pieza debe de quedar pues derechita bien bien derechita para que no tenga ningún tipo de problema de que se mueve o se da algo y esta limpieza pues ya una vez con su madera pues se le va a estar dando pero muy muy de vez en cuando así de simple y sencillo es como se hace este tipo de trabajo ptr de una pulgada aquí al centro y una solera de dos pulgadas por la parte de abajo que enmarcando ya todo por la parte de abajo nos queda precisamente la altura exacta para poder meter este ptr de un a un cuarto así es como fácilmente nos queda este bonito trabajo bueno vamos a seguir vamos a pasar a otro paso mis amigos pues no me queda más que agradecerles precisamente que ustedes me regalen esos minutos de su atención recuerden que los procesos los vamos a dejar pues para las personas que les interese como hacer este tipo de cosas vamos a hacer el proceso lo que yo ya no quiero es precisamente aburrirlos aburrirlos de como se hace la fabricación más bien les quiero yo mencionar para cual o cual es el uso de este tipo de piso en este caso es un piso flotado muchísimas gracias por ese tiempo que tú me regalas y nos miramos hasta la suerte y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video